Déjame ir a un enlace con mi compañera Rubí del Razo, porque desde el mes de agosto, una fuerte tromba, agosto del 2020, claro está, porque aquí no hemos llegado a agosto en 2021, pero una fuerte tromba asoctó la zona norte de la capital poblana, lo que provocó que una escuela resultara con daños terribles. Han pasado casi seis meses y la escuela se encuentra en abandono. Por eso nos enlazamos con mi compañera Rubí del Razo, que los vecinos le dijeron, ven a ver cómo está y vamos a ver cómo está la escuela. Rubí, ¿cómo te va? Buenas tardes. El Izuta, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Yo te saludo desde las inmediaciones de la Escuela General Ignacio Romero Vargas, ubicada sobre Boulevard Clavijero, al norte de la capital poblana. Y es que desde el pasado 20 de agosto ocurrió una tromba que lamentablemente derribó las bardas de este inmueble. Los padres de familia exigen que sea restaurada. Te presento los detalles en el siguiente reportaje. Así se encuentra la Escuela General Ignacio Romero Vargas, ubicada sobre Boulevard Clavijero, en la colonia El Cinar, al noreste de la capital poblana, en deterioro y completo abandono desde el pasado 20 de agosto, luego de que una tromba sacudiera esta zona de la ciudad y provocara aparatosos daños al inmueble. En su momento vino CAPSE y nos dijo que tendría que ser la remodelación total, porque arrancó puertas el agua. El agua, si pueden checar, subió casi un metro y medio. Tuvimos pérdida total de equipo de sonido, material didáctico, libros, demasiadas cosas porque están nuestras bodegas en esta parte. Estamos parados totalmente. Los maestros, los directivos han venido a trabajar, hemos entregado uniformes, hemos entregado libros, siguen trabajando vía internet. Hay papás que se les apoya con copias. El trabajo sigue de los maestros, pero nos preocupa demasiado que la escuela esté así. La fuerte lluvia derribó dos bardas del plantel, facilitando el acceso, lo que preocupa a los padres de familia, y es que aseguran que en la escuela se resguardan equipos de computú y material didáctico, y temen que los maleantes se aprovechen de la situación para acometer sus fechorías. El agua también se filtró en al menos siete salones, echando a perder computadoras e inmobiliario. Ahorita regresamos. La verdad no vamos a poder regresar a la escuela con estas instalaciones. Nos preocupa todo porque cuando llueve, realmente allá abajo se hace un río. Entonces, ¿cómo vamos a regresar a la escuela si no tenemos seguridad? Sí nos preocupa porque hemos pedido ayuda, hemos solicitado, y nos habían dicho al principio que sí, que las obras comenzaban en noviembre. Las autoridades del plantel han acudido al Comité Administrador Poblano para la construcción de espacios educativos, con la esperanza de que la institución sea restaurada. Sin embargo, hasta el momento no han obtenido respuesta. Requirieron documentación, solicitudes y todo lo que corresponde, pero hasta ahorita nada. Es lo único. La última visita la tuvimos el 19 de diciembre del año pasado. En el seguimiento de los trámites correspondientes, como marcan los estatutos, pero hasta ahí estamos varados. Mire cómo estamos ahorita abandonados completamente. Y si inicia el semáforo verde, no vamos a poder trabajar. Ahora va a ser el problema la escuela. Estamos en plena vía pública. Entonces, somos propensos a que se haga vandalismo, a que nuestras instalaciones, si por el desastre ya están mal, imagínense si empiezan el robo hormiga, vándalos, hacer destrozos. Llamado es directamente al gobernador para que nos ayude, nos den una respuesta. Lo que esperan las autoridades de la institución y padres de familia de los más de 1.200 alumnos que toman clases de primaria en este centro educativo es que para el futuro regreso a clases presenciales, los estudiantes se encuentren con un espacio digno, justo como lo dejaron al inicio de la pandemia. Con imágenes de Nadia González, Rubi del Razo, Noti3. Pues como ya lo escuchamos, el ISUD, los padres de familia exigen que pronto pueda ser restaurada, ya que pues no saben cuándo pueda ser que los pequeños regresen a retomar sus clases. El ISUD, hasta aquí la información. Nosotros regresamos con ustedes al estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Rubi. Buenas tardes. Y vea, entre la pandemia, entre la lluvia que vino a romperle las bardas, por no decirles, pues las bardas, ¿no? Y el caso omiso que le han hecho a los vecinos y a los maestros, así está. Y lo más lamentable es que afirman que han visto gente que se ha metido ahí, no se han robado las cosas, pero se han metido ahí a esa institución. En una de esas van a amanecer sin el poco inmobiliario que tienen para cuando regresen a clases. Además, ya vio las aulas terribles. No hay clase en este momento, pues no hay mantenimiento. El asunto es que hoy temen por la seguridad. Uno, de los niños cuando regresen, pero dos y principal, que la barda, como ya está dañada y con lo que quedó, un día se venga abajo y provoque una tragedia. El llamado, pues, a quien le competa, a la autoridad que le corresponda a darle una manita a esa escuela que lo están pidiendo los vecinos.